¿Qué onda chicos y chicas? Espero que estén muy bien, yo soy Tony Fuentes, bienvenidos realmente al canal y bueno, si no me conocen hago tutoriales de edición, de fotografía y también de video así que si les gusta este tipo de cosas quédense por aquí y quizás se quieran suscribir con el botoncito de aquí abajo bueno, el video de hoy va a ser algo realmente muy simple, les voy a mostrar como precargar LUTs a Premiere Pro muy parecido a lo que tenemos en Lightroom cuando cargamos una carpeta entera de presets y nos aparecen automáticamente en la tableta de la izquierda, ya listos para aplicarse la fotografía en Premiere Pro podemos hacer lo mismo o algo muy parecido para LUTs ahora, vamos a saltar a Premiere Pro y les voy a mostrar el proceso bien, aquí tengo este archivo que es simplemente un reel que voy a publicar y bueno, vamos a pasar al espacio de color y en el espacio de color aquí tenemos color de lúmetre abierto y hay dos lugares en particular donde podemos introducir los LUTs primeramente arriba están los LUTs de entrada o LUTs correctivos o utilitarios aquí van aquellos que nos ayudan a corregir el formato de imagen plano los formatos LUTs sin necesidad de estar moviendo el contraste, los resultados, las sombras y todo eso simplemente son LUTs para corregir nuestra imagen y aquí van y después más abajo en las capas tenemos creativo y creativo aquí también podemos introducir los LUTs que son los creativos o aquellos que afectan el color de nuestra imagen entonces aquí irían todos los que estilizan nuestro video bien, ¿por qué les digo esto? porque es importante, tienen que recordar creativo y utilitario para poder precargar los LUTs ahora para precargar nuestros LUTs a Premiere Pro tenemos que ir ya sea a nuestro Finder o nuestro explorador dependiendo en qué sistema operativo están, si están en Windows o Mac yo utilizo Windows pero les pondría aquí abajo la ruta para los de Mac cuando vayamos avanzando entonces aquí lo que va a hacer es ir a nuestra beta de equipo vamos a seleccionar nuestro disco duro y en este caso vamos a irnos a archivos de programa y aquí después a Adobe y aquí nos aparecen todos los programas que tenemos instalados y vamos a irnos a Common o Carpeta Común de aquí nos aparece esta tableta que se llama LUTs tal cual y aquí vamos a crear dos carpetas primeramente la que vamos a crear, si su administrador la vamos a llamar Creative esta carpeta de Creative va a contener todos los archivos creativos o los LUTs creativos que afectan el color y va a estar precargada automáticamente a solo el apartado inferior que vimos en ámbitos Lúmetry a el look creativo y después vamos a crear otra nueva carpeta y esta la vamos a llamar Technical la llamamos tal cual y le damos OK ahora sí podemos importar nuestros LUTs a las carpetas correspondientes entonces aquí tengo el paquete utilitario para Sony para corregir formato log en cámara Sony entonces los voy a copiar todos voy a regresar a la carpeta donde estaba la técnica y en la técnica vamos a poner los LUTs utilitarios vamos a darle en que sí ahora lo que voy a hacer es regresar a la carpeta de LUTs y en creativo voy a cargar todos los LUTs creativos que quiera utilizar entonces aquí tengo la carpeta de los LUTs de la serie editar como voy a darle control A copiarlos todos y voy a regresar a la carpeta creativa y aquí los voy a pegar simplemente una vez que pasamos todos los LUTs que queremos podemos cerrar Premiere Pro y reiniciarlo porque necesitamos que vuelva a procesar todas sus carpetas y si abrimos Premiere Pro ahora vemos que en la tableta de correcciones básicas en LUT de entrada podemos picarle en este menú que se despliega hacia abajo y aquí tenemos cargados todos los LUTs técnicos que añadimos a la carpeta técnica únicamente más abajo en creativo podemos ver que en el bajo look aquí están todos aquellos que añadimos a la carpeta creativa es decir todos los de la serie editar como por ejemplo si quisiera añadir el estilo de Luis Class a este clip ya se añade encima si quisiera añadir tal vez el de Search Touch también se añade etcétera y bueno de esta manera ya vas a tener tus LUTs creativos y tus LUTs técnicos o utilitarios precargados en Premiere Pro y ahí se van a mantener hasta que decidas desinstalar el programa y los tengas que volver a meter y ya puedes acortar tus tiempos de edición muy rápido no tienes que entrar al menú buscar carpeta por carpeta donde estaba el LUT que tenías e importarlo con cada proyecto ahora ya los tienes precargados y bueno chicos este es el video de hoy uno muy rápido pero bueno si les gustó podría darle un like realmente se diferencia compártanlo con un amigo si creen que les puede ser útil yo soy Tony Fuentes nos vemos en el siguiente no se olviden suscribirse un saludo a todos chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!